Hola amigos, bienvenidos a este video, soy Víctor y yo soy Nebraska del canal Super Coqueta Y hoy les traemos una caja misteriosa, ¿de dónde? De Waldos Les quiero comentar que esta caja misteriosa, nosotros ya sabemos lo que hay aquí, ya sabemos porque nosotros lo compramos Es de Waldos, pero es una caja misteriosa para ustedes Así que si quieren quedar en este video, quédense recibos porque estamos en la temática de Halloween Así que empezamos con este show, y que empiece el show Ya, no, ya ahorita te veo Y bien chicos, pues aquí estamos, ya me maquillé media locochona en una en vivo y ya maquillé a Víctor A lo mejor van a ver el video después de este, van a ver primero este y luego me maquillé a Víctor Y bueno, aquí está a Víctor, les voy a mostrar la caja misteriosa y esta muestra, yo la decoré, sí, yo la decoré A lo mejor no quedó, uy que bruto, ¿qué? ¿Tú la decoré? Sí, yo le volteé, por ahí Caja misteriosa, uy que bruto, pero que misteriosa, ¿no? Y aquí le puse, bueno, Víctor le pegó las estampas esas y yo le puse los... Mira, que misteriosa, aquí no hay nada Bueno, son cosas que compramos de Waldos, pero todo es terrorífico Hay como poquitas de... pero ya no Hay poquitas de prichos, como cuatro de prichos, pero todos de Waldos Espero disfruten el video ¿Pero qué creen? Que aquí tenemos la red cola Porque les había comentado en un video que le iba a probar, ya la probé, la verdad está rica Ya había comentado que le daba un 9, pero me quedo con la coca cola, mejor, pero yo no tomo refresco Pero si me dan a escoger red cola o coca cola, prefiero mil veces la coca cola Ese lo doy un 9, así que si mi amiga, ahí me parece que es, me salió ese video Salve para ti Sí, yo tomando red cola Porque ella le encanta la red cola, ella le fascina A mí también me gustó, pero no tanto como la coca cola ¿Te pones claro? Ok, voy a darle un traguito a esto Y espero que se diviertan y disfruten este video, ¿verdad? Que rico, vamos a abrirla Vamos a abrirla Chicos, que llegó Halloween, viene el día de muertos Uno y dos, día de muertos, de noviembre Uno y dos, de noviembre, día de muertos Y esto es Halloween Oye, ¿no se te acaba la cuerda? Escena, escena Halloween, Halloween, Halloween Me atacó una araña, señorita Laura Ah, señor Ah, quédate, quédate Ah, se me viene otra araña No, ay No puedo más con tantas arañas Ah 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 Ay Se me viene una rata asquerosa Ah, rata Ah, rata Ah, rata Ah, rata asquerosa Es que me emocioné bastante Sí Bueno, aquí ponemos a mi dulce tierna rata Que no se va a ver, mejor lo voy a sacar del juego Porque no se va a ver Y espero que disfruten este video tanto como yo lo voy a disfrutar Porque de que lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar Porque, ¿qué creen? Víctor y yo cumplimos Hace unos días Cumplimos Siete años de estar juntos ¿Y qué creen que amerita? Porras Ok, bueno ¿Uno? Amerita Porras ¿Uno es uno, no? Creo que sí, pero esto es llegar a para acá Amerita Porras Y dice Siete años de casados Víctor y yo Y festejamos así Los siete años de estar juntos ¡Uh! ¡Surprise! Y bueno También festejamos el Halloween Por lo mismo consiguiente Víctor va a abrir una Porque viene Halloween Y nos encantan las fechas de Día de Muertos Y aquí está Víctor Tras de lanzarla para arriba Para que nos caiga Vamos a lanzar Esto es Halloween Halloween Para arriba, para ahí Para ahí, así Fuerte Halloween ¡Ay! Fuerte, fuerte No la pez ¡Ah! Halloween, Halloween, Halloween Aquí en Súper Coqueta Esto es Halloween para Súper Coqueta Claro que por supuesto Que sea luego que sí Ven, ahí está ¡Wow! Está Sí, seguimos con la caja ¡Tatatatatatatá! Estoy muy contenta Y cuando digo muy contenta Es muy Pero muy Contenta Y si Vito se porta mal Le ve que va huevos en la cabeza Tenemos huevos de confeti Se porta mal Le toca Cada vez que a una Un mal guiño Le toca un huevo en la cabeza ¿Vale? Así, chicos y chicas Que son nuevos en este canal ¿Qué comes? Trásgate Ya no importa En este video Ya en este video Lo cerramos Y bueno Ahí estamos No pueden ver Ok Vamos a empezar a sacar Cosita por cosita Una Víctor Una yo Una Víctor Una yo Así que las damas primero ¿Va? Bueno Saco la primera cosa ¿Dónde están las damas? Pues no sé Es que mi mamá no venga Yo creo que mi mamá se quedó En Ya, ya, ya Ya llegó Ya llegó Bueno, ya Ok, vamos a sacar lo primero que saca Y ya sé que hay Pero ustedes no Así que lo primero que sale de esta caja de terror Wow ¿Qué son? Unas orejitas Como tipo Quítale la etiqueta, ¿no? Como tipo No, porque si no De marciano Te conviertes en marciano No sale en el tianguis ¿No qué? No se venden en el tianguis Te conviertes en marciano No, yo me la quiero poner Quítese la porque me la quiero poner No, no Perdón Se lo voy a quitar Yo se lo quiero quitar Ahí está Yo me la voy a poner Ya no Permíteme Relájate Tranquilo Ahí está Me convierto en marciana Oh, oh, oh No sé ni cómo me llamo Ah, ah, ah Ok, va el turno de Víctor Vamos a ver qué saca de la caja ¿Eh? Te quedan bien los ojos Sí Vamos a ver qué saca de la caja Qué saca de la caja Qué saca de la caja ¿Qué es? Vean No veo bien Siempre mostrar a la cámara Antes de abrirlo Estoy mostrando Es como un parasol Para carros de bruja ¿Cómo un parasol? Es como un... ¿Cómo se llama? Ah, no Es un arorno para el tablero Ajá Y es solar Perdón, sí, es cierto Solar, se me confundió Es un solar Esos monitos que se mueven como tontos Arrimalo bien a la cámara ¿Ya? Al revés, al revés No ve porque tiene un ojo sellado Ahí está Es una brujita Arrimalo bien Ahí está ¿Ya la vieron? Ahí está Y si no, pues me da igual Vamos a abrirla para que la puedan ver Vayan, abuelo, si me encuentro Una brujita Una sonrisa de bruja Así que ahí está Vean Es una bolsita solar ¿Qué haces? Ay, ya, sí Trae como su ventosa Su chupón Trae su chupón Para que se pueda Pegar Es una remuneración Así que ahora mostré la cámara Vean Ahí está Ahí está Es muy tierna De verdad que sí es muy tierna Ok ¿Y qué más hacemos por acá? Vamos a estar mostrando Qué malas cosas ¿Qué más hacemos acá? Me toca a mí Mi turno Mi turno Mi, mi turno Y es ¿Qué sale? Sale Oh my God Se atoró con esto Sale una máscara Una máscara O una de calaveritas O más barata Ajá Para mí me dijeron Máscara más barata Para mí me dijeron Que le hicieran Un disfraz de De Katina La verdad no se lo voy a hacer Es que no tengo tiempo No No es que no tenga tiempo Es que no sé hacer disfraces Chicos Bueno, sí sé Pero no de esa Katina Pero trae esto Y está súper padre Para el día de muerte Para los niños Está muy padre ¿Va? No le voy a quitar etiquetas Se va a quedar así Vamos con lo siguiente Oye, si saco esto Se va a reflejar Cuando lo muestre No, no se refleja mucho Claro Muy poquito No importa Dale, no importa Pero más de lejos Esto es Que es como que Es un espejo, ¿no? No, no es un espejo Es como un adorno Para Alguien que habló muy bien Está aquí atrás De nuestra decoración De Halloween, ¿no? Es como un adorno ¿Es de plástico? Ya Es un adorno Tiene una calabrita Es como de plástico O sea, de buen tamaño, ¿no? Como, ¿cuánto debe medir? Como 30 centímetros de alto Como por 20 Eso lo vamos a poner Alí va a nuestra cabecera Así que me gustó Ahí está Está muy padre, ¿no? Déjenme en los comentarios Que es lo que más les va gustando ¿Va? Ok Ahora Ahora Lo siguiente Me toca a mí Mi turno Mi turno Mi turno No aplaudas No aplaudas ¿Y qué es? Salen unos dedos de bruja Monster line Dedos de bruja Witches Bruja Como de wizard Witcher Wizard Vamos a abrirlo Primero yo Primero una gama ¿Qué es eso? A ver, agarra A ver, coge uno Para que te veas súper simpático Con tus uñas largas Y yo Trae varios dedos Voy a ponérmelos así Se van a ver mejor Que mis uñas Mordidas Para decirle así Con el payacho El payacho Mi chuechi Así Así Matarse Como el onge muco Fue horrible Fue horrible Ahí te lo come eso Así Ponte una mano Y yo pongo otra mano ¿No? Ah, son dos manos Sí, son las dos manos completas No creo ¿No? Sí, mira Vienes ahí Aquí tengo cuatro o cinco Ah, ya Vienen ahí Ahí está Trae los cinco Vean, chicos Vean Suscríbanse al canal O no les haré una paliza O voy a arrancarles Arrancarles las uñas Les voy a arrancar Las uñas ¿Sí? Si no se suscriben Les voy a arrancar Las uñas ¿Saben a qué se imaginó las uñas? Llegan a ver una película Que se llama Las brujas De algo así Que dice El niño Ya no es un niño Oye Déjame hacer lente Déjame hacer lente Para que hagas El niño Ya no es un niño El niño Es un Ratón Ahora sí, dime Ahora sí ya Tercedo el Tercedo el Mira, para que no vayas A ponerte uñas Mañana Así es cierto Creo que se van a ver Más bonitas que las mías ¿No? Así Tu mano así Estamos casados Tengo presente el día Le voy a cantar a Víctor En que te conocí Fue muy lindo lo que pasó La suerte te llegó Voy Voy Vale No me tocó a mí Tu turno Tu turno Vamos a ver Qué más saca Víctor Qué más saca de la caja Qué más saca de la caja Wow No, yo quiero Yo quiero Qué más saca de la caja ¿Qué más saca de la caja? ¿Qué más saca de la caja? Ok, muéstralo Muestro Son dulces ¿Eh? Son dulces Ah, son dulces Dulce y tierno Es una parte de chilito Creo, no sé Chécame ahí Es un monstruo Pueden checar Así es un monstruo A ver, retírame Le esa cosa Porque ya no puedo ver mucho Vamos a quitárselo Con cuidado Te va a doler un poco Voy a quitarle esto Que me tardé en ponérselo Y bien, chicos Pues le tuve que quitar a Víctor Su tijera Que le dimos post en un maquillaje Eso no podía ver Pero está súper padre Me quedó muy bien el maquillaje Y ya lo van a ver en un próximo video ¿Vale? Ok, seguimos ¿En qué estamos? En que ¡FORRIBLE! ¡FORRIBLE! Sí, eres horrible Bueno, vamos A ver A ver La siguiente palabra Cuéntanos ¿Qué tienes ahí? A ver, salió así Wow ¿Qué es? ¿Tienes dulces? Ah, es como chilito A ver Quiero Quiero No, nada más la lengüita Es que Ah, no No es dulce, dime Son dulces Yo pensé que era chilito O sea, son dulces Están ricos, eh Están buenos No, no he sido de videos De dulces de Halloween Como el año pasado Con Marisol Pero le doy un 10 Pero le doy un 10 Y un mono, no me tranqui Ah, sí ¿Quién saque más? Es un vampiro Pero como Víctor Se quitó ¿Cómo que se quitó? El maquillaje Merece un huevazo Se quitó el maquillaje Merece un huevazo Dime Yo mere... Si tú crees que esta... Pon tu huevo en la mano Tú crees que si esta preciosura Merece un huevazo No creo que lo merezca Porque me ha portado muy bien Si lo quieres No lo merecía Pero ni no lo merecía Claro ¡Osa! No creo que esté pasando esto Ok Vamos My turn Mi turno Pero como no puedo Hacer esto Voy a tener que quitarme los dedos Porque no lo voy a poder hacer así Así que Ya me había gustado mucho Como se me venían ¿Tenías eso? No Ahora lo haces con eso O huevazo Lo haces Sigues haciendo con tus dedos Con tus deditos Para Eh... ¿Se puede con un dedo? Todos ¿Con un dedo? Todos ¿Con dos? Con cuatro No, no No, no No, no ¿Cómo con...? Ya me hice un huevazo Y aquí tengo huevos Si no me lleno Así ¡GAR! ¡GAR! ¿Cómo se llama? ¡Pelías de invalidos! ¡Pelías de huevos! ¡Jajaja! Bueno, ya Ya, ya Ya, ya Ya no hago Para ti ¡Woo! Ah, te pasaste Eh, eh, eh Raca, 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 raca Ok Queremos que era mi turno, ¿verdad? Sí Mi turno Ah, tenemos ya dos de esas Para cerrar el video ¡Mi turno! Chan, 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 chan ¿Qué nos sale aquí? ¿Qué es? Nos sale, eh Es como para tomar Para hacer shot Es una calaca Para hacer shot Viene con su red Vamos a abrirla Está padre, eh Ay, para poner la red Ahí, la red cola Ah, no, ¿pero qué querés? A ver, sácalo Aquí están como muy hondos ¿Tienes ahí las tijeras, no? Aquí ¿Te puse ahí las tijeras, no? ¿Pero aquí te puse aquí? Unas tijeras para cortar ¿Montas? No, ahora sí No, ya, ya No, ya, sí Ya, ok Vamos a checar este Yo lo saqué Lo tengo que uno O sea, porque yo lo saqué viene así es una esqueleto es una y mueve y mueve y mueve el esqueleto y mueve bueno vienen las ahí están bien grandes para los shorts o se le puede poner obvio se tienen que lavar primero pero trae cinco vean está súper padre me encantó la calaca está súper padre ahora si ahí está yo siempre viéndome tan hermosa así nadie pasa esta esquina aquí mandan las divinas porque somos gasolina gasolina de verdad saben que manales es cool porque nosotras somos gente que gente que siente con sangre caliente y que deberse oír sea como sea aquí no entiendan feas ok mi turno voy a sacamos la siguiente cosa terrorífica guau tú ya quieres comer vamos que es muestra la cámara información nutricional un dulce se van lejos que dice que son malos dulces pero hay que mostrarles son momias de gomita son momias son como dulces y hay que abrirlos y vamos a probarlos hay que degustar porque no nomás aquí grabamos también hay que degustar el paladar aquí también se degusta el paladar no nomás creen que grabamos y grabamos estamos trabajando con la que me dijiste que vas a vivir a los muñequitos como son vean aquí hay como unos 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 zombies como de los del esto es una momia están bailando como thriller son thriller momias hay que bailar thriller bueno hay blanco morado y como rojo pero son iguales verdad yo voy a probar el rojo a ver medio plástico no es verrancio algo eh algo no mucho pero Tan rico Mi turno ¿Qué es? Dulce sabor a chocolate ¿A qué trompo se des? Y es un ojo, déjame secarlo bien Es un ojo Vamos a abrirlo Yo no tengo uñas, pero vamos a abrirlo Es un ojo, voy a mostrarlo Es que hay que mostraros chicos ¿Qué quieren que os muestre nuestra caja misteriosa chicos? Wow Vean Es un ojo, vamos a probarlo Si está bueno, les voy a decir Ay no, ¿por qué quieren que no es? Ay malta sea, no es completo de chocolate Vean, tiene adentro más Como es una esfera Y tiene chocolate Está adentro Hay que probarlos Porque si no se prueba aquí No es súper coqueta Así que hay que probarlos Claro que por supuesto Que desde luego que sí ¿Va? De todo lo que Ahorita vamos a decir Que es lo que fue Lo que más me ha gustado ¿Va? Vamos a probar el chocolate Chicos recuerden Si eres nuevo O nueva por este canal Suscríbete Hoy estamos en el mes De octubre Del año 2019 Así que ya viene 2020 Yo lo espero con ansias Y soy muy contenta Con la gente Que se ha unido al canal Soy muy contenta Con... Ay Yo escojo el rojo ¿Tú qué? Rojo o verde Rojo, ¿verdad? No, ahora no ¿Tú puedo sacarlo, querés? Bueno, ahí ya está Vamos a sacarlo Es lo mismo Bueno Se dejó ciego Esa explosión ¿Sí? ¿Cómo es ciego? No, por supuesto No, no hay que ir Bueno, no se le cuelga Un 7 Le doy un 7 a sus propices No me gusta mucho Mi turno es el tuyo Es de Que saque algo misterioso De la casa misteriosa De terror de O alos ¿Qué es? Es mi esqueleto Es mi usamenta Es mi calavera Ella se ve Vean Es como tipo para Es para decoración Sí Que lo vamos a poner también Es un esqueleto, ¿no? Es un esqueleto Pero también como en tres partes Como en tres cuadros diferentes Déjame ver Para secar la cámara Está chundito Está padre Déjame se lo saco bien a la cámara Vean Ahí está Uno Dos Y tres Ahí está Mira, sí Está súper padre Me gustó mucho Está padre Me encantó Estábamos a ponerlo Del lado de su cuarto De su cama Mi turno ¿Por qué ha eliminado? Porque quise Y agárrate No te hagas ¡Wow! Unas flores Unas flores Me hace falta una flor Una flor Una flor ¿Eh? Son zampasos chiles Necesito una flor Una flor Una flor ¿Cuál? Ten pasos chiles Efectivamente Los vamos a poner en metros aquí ¡Miren! Se ven padre, chicos Aquí como decoración ¿Va? ¿Cuál? Sí, sigues tú ¿Qué sigues tú? ¡Wow! Yo los quería sacar, ¿eh? ¡Dona! ¡Yo los quería sacar! Vean Son como unos borradores En forma de brujita Unas gomitas Vean Son como gomas Seguen bien la brujita Un esqueleto Sí, ¿verdad? Y trae como más Más cojitas Vean Esto no lo vamos a abrir así Porque está muy a detalle ¿Eh? Trae un murciélago ¿No quieres saber? ¿No? Están muy chiquitos Pero vean Trae como cojitas aquí Y ya está Aquí en Super Coqueta Todo se abre Sí, es cierto Todo se abre Aquí en Super Coqueta Todo se abre Si no, no es Super Coqueta ¿Va? Así que vamos a verlo Y vamos a ver Todo menos puedo regresar En su lugar Son borradores Son gomas para borrar De temática de Halloween Oye, se desborratan Sí que se desarman Es una brujita Que tiene un sombrero morrado Ahorita aquí le voy a mostrar Apareciendo Fotitos No, no No, no No, no No, no No, no Vean ¿Qué más? Un cráneo Un cráneo Murciélago 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 Bueno Bueno, son calabazas Una calabaza Ahí están ¿Va? Ya Ya Aquí está todo, chicos Ok Ahora Mi turno Mi turno Y ahora sí con mi dedo Gordo Este Casa Mi casa Mi casa Tu, tu, tu Casa Elliot Elliot Casa Bueno My turn ¿Y qué voy a sacar De la caja misteriosa? ¿Qué es esto? Van a decir ¿Pero qué es esta? Son, dice, monster line Son ojos Como para pegarse En las ventanas Chequen Estos Yo se los vi A las chicas hermojas De corte tweets Unas niñas gemelas Son cuatro Son gemelas Saludos para corte tweets Unas niñas hermojas Se los vi en su canal Igual, muy padre Vayan a su canal Se llama corte tweets En su canal Y tienen amigos muy padres De prichos De walvas y todo Son como una Se pegan en la En la pared En los cristales Vean No los voy a abrir Porque son todos iguales Traen nueve piezas Y se pegan En los En los cristales Están súper bonitos ¿No? Ahí están Así que estos No sé Déjenme Si se les ocurre una idea Que los decore Es que antes Tenemos nosotros una cama Antes Que tenía como un espejo Que podemos decorar Pero lo puedes poner En el refri En tu cabecera Si tienes cama de cristal O en el aluminio O en el metal Perdón O en cristal Más que nada Está muy padre Me gustaron mucho Así que Mi turno otra vez ¿Qué turno tienes? Mi turn Mi turn No escojas Está acá Voy a apadértelo en la cabeza Si la vamos a hacer El año que entra Pero estamos muy ocupados Ya con los últimos Bueno Con unas tomas Para el documental Del segundo capítulo De Dominic De la guerra Más una trans Así que aquí está Y eso lo sacó Víctor De la caja misteriosa Y está súper padre Había varios Que ya le vamos a subir El vlog De cuando fuimos A hacer esas compritas ¿Vale? Ok Mi turno Si tu turno Wow ¿Qué son estos? Son como esqueletos Ay Dios mío Como si fueran Las bolsas de canicas Pero como esqueletos Vean Yo no les voy a abrir Pero como aquí Es súper coqueta Todo se tiene que abrir No sé si quieres Todo se tiene que abrir Así que Por lo mismo consiguiente Vamos a abrirlo ¿Vale? No sé cuántos traiga De traer algunos O te les muestro No me eches No me eches Uno Uno, dos ¿Saben para qué Los compramos estos? ¿Para qué? No me eches Se nos ocurrió Hacer un pastel Locochón Son como con porquerías Como con porquerías Como con porquerías Como con porquerías Como estoy muy bien Y ahorita va a ser Como muy divertido Debes explotar La bazooka Para que te quede ciego Son como Quiero hacer un pastel Como tipo Tenebroso Déjenme en los comentarios Déjenme los que voy a mostrar Para que la vean bien Vean Trae varias de esas calaveritas Son como de plástico Trae una, dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ustedes hay diez piezas Está muy padre Así que No sabemos cuándo nos costó Pero son para Como esta que está aquí Esto es Halloween Regálenme un like Un like Un like Un like Rápido Ve ahorita y ponme un like Si te gusta este video Si no Pues ponme un dislike Ay, chinga ¿Qué? Eso está incompleto, creo No, vienen así Vienen sellados Una base o algo ¿Como qué? Una base o algo Que tienen esas Ah, quién sabe Yo ya sí las vi A lo mejor eran parte De algún set Pero yo ya sí Si alguien sabe Si alguien las vi En Guadalco Déjenme en los comentarios, ¿va? Ok, mi turno ¡Sé tu turno! ¡Wow! ¿Por qué siempre Tienen que sacar Las cosas importantes? Son las gomitas 4D Información nutricional Como si de veras ¿No? ¿Una es qué? Gomitas Gomitas 3D 4D Gomitas 3D Son calabazas ¿No? Quiero probar Aquí ya comí en la mañana Brazos Titanos Recola Hoy fue domingo De mucho show De grabar videos De Y voy a comer gomitas Vean Son así Las gomitas Son como calabazas tiernas Vamos a probarlas A ver qué tal están Huele rico No me dan más las primeras A mí esa ¿Sí? Sí Son Víctor Yo siempre me llamo a la contraria Un 10 Están buenas Gemeta Porque a poco Cuando ustedes estaban chiquitos Niños Y les salían en las cajitas Un juguete repetido Y decían Ay es que Es una gemeta Y ya cuando les salía a 3 Ay es que la tudilliza Y cuando les salían 6 Es que ya son los sextilliz No, no, no Ay No, tienes que darle vuelta aquí Primero Quitarle No, ¿Quieres quitarle a esa basurita? Quita la basurita esa Ah, quítala Jala para abajo Y sigue la rey esta Tienes que darle vuelta Para donde te indica Para ello De lo gris Dale vuelta Un auto Bueno, ahí está Son iguales Pero este me gustó Para mi madre Así que Nunca podré Aguad los aplichos O a ninguna tienda Sin comprarle algo a mi madre Así que se lo compramos Víctor y yo a mi madre Así que salió Es una gemeta No, es para mi madre Vamos, vamos, vamos Hasta acá Lo que sigue Me quedé aturdida Wow Esa está súper mona No, esa está Esa está súper guay Esa está súper guay ¿Qué es? Es muestra de la cama Es una copa Como cristalina Como tipo De vidrio Una mano Un esqueleto Una mano hueso A ver No lo voy a despertar Esa es al final Vean, es un esqueleto Al final Viene así Se le quita así Y es No, no, no Esta es de Es súper padre Vean, es una Copa Es súper padre Así como que así Hola chicos Suscríbanse al canal Hoy les voy a ir a jalar las papas en la noche Ser o no ser Y yo soy Vamos a probar la siguiente cosa Ya la sacas Ya la sacas Ah no, pero Me tocaba a mí No, no No ¿Lo estás reservando? ¿Lo estás reservando? ¿Lo estás reservando? ¿Te lo vi ento a ti o me lo vi entas a mí? ¿Qué? ¿Ya estamos grabando? No Venga, chingado Vean Lo que sale de esta bolsa De esta caja, perdón Un mantel dulce y tierno de Halloween Esto es Halloween Vean Supuestamente queda así Y no lo iba a abrir Pero como aquí todo se abre Chingado Pues hay que abrirlo Me lo voy a poner como de escudo Son como tela Ay mira Este nos había servido para decorar nuestro Pero puede así para otros videos Es como Es plástico Tenemos uno de este Pero ya me acordé Pero de otra De corazones a cuaras Para el San Valentín Vean Está bien padre Chicos Vean Está muy Me encantó eso Cómo te la arañas Vean Cada camino que piso Me lleva hacia él Ahí está Son arañas como tú Son arañas tiernas Está padre Está largo Sí Está padre Lo siguiente A ver ¿Qué es? Me voy a usar la cámara bien No sé qué es cierto Es como holográfico Y ves por atrás Cómo se ve Sí Ay qué padre Es como una bruja Pero vean lo que es la descripción del producto Vamos a ver la descripción del producto Nunca nos sabré No tiene ninguna descripción No tiene ninguna descripción Sí, viene aquí arriba Dice que es una imagen para pegar Es como una bruja que se pega creo que en las paredes No la vamos a pegar ahorita Pero creo que se pega Yo tengo pensado pegarla En algún cuaderno Yo creo que en algún cuaderno Porque no podemos pegar así en cualquier cosa Dice Sticker de pared Vean Ajá Sticker de pared Ay, se refleja tu mira A ver Ay, está bien Pégame mostrarlo No entiendo cómo está esto Aquí No sé, sí Pero ve cómo está esto Está padre, ¿eh? Es un sticker, chicos De una bruja Vamos a sacarlo más Vean Y tiene como en 3D Para abajo Como tipo Vean Esas dimensiones Están bien padres Y la vamos a pegar Próximamente En otro vlog Se lo voy a mostrar Déjenme en los comentarios Si quieren que se los muestre, ¿va? Vámonos con la siguiente cosa Que voy a sacar yo Y la voy a sacar yo Que es este Que es esto Van a decir Wow, impresionante Son ¿Cómo se llaman esas? Etiquetas No, etiquetas Para ponerle a las A las bebidas Como Déjame ponerle a la red cola Vamos a abrir Pero Pero, pero Yo lo abro Yo lo saqué Mi turno Yo lo abro Yo lo abro Mi juguete ¿Va? Y tú estas, ¿no? Yo creo que sí Bueno Vienen así Vienen así Vienen así La etiqueta Ah, no, creo que ya son todas Aquí empiezan Miren Lo cual la etiqueta Es esta Dice Pura Puro veneno Que yo uso en inglés O no sé Como en qué idioma Está este otro ¿Cuál es este? Ahora te digo cuál Está este otro Este es que es morrado Ahora te digo cuál Ah, este me gustó Está este que dice peligro Vamos a ponerle este de peligro Está este de peligro Está este que dice Ay, no sé Déjenme en los comentarios Si alguien sabe lo que dice Póngale pausa O regresenle Y está este otro Vean Trae uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis con el que va a poner Ahorita Víctor Son seis Están súper padres Súper originales Creo que también la dimos En el de corte tweets A las chicas estas Vayan a su canal Está muy padre Y se la vamos a poner A nuestra red cola Para hacer una porción venenosa Una porción súper venenosa Y soy tan venenosa Súper venenosa El mundo es otra cosa No lo veo de veneno Y no Y no Y no lo veo venenoso Porque soy la reina De tu dulce y tierno corazón Te voy a ganar Dame, dame un sorbo, ¿no? Ya no hay red cola La red cola murió Ahora es veneno Para mi corazón No, dice poción Poción de veneno Que se vea Que se vea que es la poción Al revés Dame Poción venenosa Ya Nunca digan ¿Cómo dice clavillazo? Nunca digan eso ¿Cómo es? Algo así No sé cómo ¿Lista? Tomando red cola Pues estoy bien loca No crean que estoy loca A veces Lo que siente Que sigue Que se cae de la caja Vitor Un blog de stickers Monos de Halloween Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis diferentes ¿No? Seis Siete páginas Siete páginas Espera Me haces Me haces Me haces Me haces Vean Son aquí los diseños Es que yo me puedo sacar Más que Porque yo quedo más cerca Vean Está dentro de los diseños Muchos stickers diferentes Rápidamente Trae como aquí Como momias No, no, no Ay, no Es que tengo mi panza abajo No, no Casi se que se me abaje esto A ver No, bueno Ahí está Vean Está ahí brujita Tom No Me está echando Los copoiches en las nalgas Pues venos dónde Vean Brujitas Este Muertos Tú quieres basura ¿No? Surmielagos Murciélagos Vean Están súper padres En color naranja Verde y morado Los colores del Halloween Estas Posiblemente las vamos a poner En otra caja misteriosa A lo mejor no para este año Para el otro año O para A ver qué nos ocurre ¿No? Ok, mi turno Mi turno Mi turno Mi turno ¿Tu cumpleaños? Sí Decía que me hacía falta una flor Y sí Efectivamente Me llegó otra flor ¿Se acuerdan que teníamos Unas de estas Tenemos unas muy similares De otras Pero como Como el flor más cerrado Espérame Y esa es más abierta Vean Más abierta Vean Ahí está Están súper padres Son negras Y aquí tienen como telarañas Vean Tienen arañitas Son súper bonitas Tienen una telaraña aquí Están muy padres Ahora sí que ya tenemos Dos flores Ay Te me pican las nalgas Con las Con las confetas Que me pusiste Ahí está Vean Están súper padres ¿No? Para decorar el jardín de muertos O el jardín ¿Qué vamos a poner? Nuestro jardín botánico Y ella me dijo Nos vamos a divertir Ahí está Yo me estoy divirtiendo Bueno ahora ¿Qué más sigue? Le toca a Víctor ¿Qué más sigue? Es lo último creo ¿no? Es lo último Lo último ¿Y qué es? Son unas servilletas Muéstrales A Lucifer Sácalo Ay se me antojó comer Un niño envuelto O un brazo gitano Con unas servilletas ¿Qué? ¿Vas a comer las servilletas? No pero para adornarlo Ah Bueno Guau Vamos a abrirlas Son morradas Son morradas Solo voy a sacar una Sí, sí, sácala La que tú quieras Vamos a comer brazos gitano Con unas servilletas Mmm Qué delicia Es que ya nos dio hambre Ya son las Ya es tarde Estamos grabando Son las una y media de la mañana Seguimos grabando Vean Están como Ay qué bonitas están ¿Qué dice? Dulce o truco Dulce o truco Vean Y tiene un murciélago O un surmílago Vean así Dulce o truco Y están Están gruesitas Ay Víctor me pican las nalgas Ya apúrate ¿Y cómo se mape el gusano? Se mape así Se mape a centones Se mape a centones Una vuelta Una vuelta Y cómo se mape el gusano Y cómo se mape el gusano Se mape a centones Vean 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 Esa super Dulce o truco Así que Vamos a hacer magia Veamos acá Ahí está Víctor No está Víctor Hacemos magia rápidamente Y quitamos No está Y Se acaba Nuestro video De Halloween Así es Adiós Espero les haya gustado Este video Si no les gustó Iremos a jalarle las patas En la noche Esas cosas son de prichos Esas sí No pero esas son muy aparte Esas fue parte de la decoración No pero digo Fue idea para darle este Escenografía Ahora Voy a mover a Víctor No 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 ya 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 Para mandarlo a usa Ya ya después Y mi corte Porque hay mucho que hacer La hay mucho que hacer la verdad Bueno chicos Pues espero les haya gustado Ahora ya no encuentro control Espero les haya gustado este video Les mando un fuerte beso Abrazo Los amo con toda mi alma Suscribete al canal Si eres nuevo Y activa Ahí voy a buscarlo Y activa la campanita Notificaciones Para que no te pierdas Un nuevo video ¿Vale? Esta fue la caja misteriosa De Gualdos Casi todo fue de Gualdos Más que como tres productos De prichos Casi todo fue de Gualdos Y bueno Espero les haya gustado Acá está Víctor Respidiéndose de acá Y próximamente vamos a subir El vlog de cuando Vamos a comprar esas cosas No se lo pierdan Y el vlog de cuando El video de cuando Maquillé a Víctor Y otros más terroríficos Que tenemos aquí ¿Vale? Los amo Os quiero Os amo Besitos Adiós I love you Y feliz Halloween Y feliz día de muertos Chao ¿Muertos? Si es de muertos Porque ya viene Un lunes de noviembre Va Suscríbanse al canal Y saludos para Luis el Curioso Para MP3 Para Estreta Mañera Que ya es queña Mejor ni digas Porque luego se te va a pasar alguien Bueno Porque no todos Pero si ya Va Para todos Porque a todos los amo I love you Mostros verdes también Mostros verdes también I love you Para Freak Eric También saludos para Freak Eric I love you Los amo Besitos El otro El Showblogs Salos para Cheoblogs El del niño Hoy Cheoblogs Se dice que no Cheoblogs ¿Qué más? La otra de niños ¿Cuál es niño? El de las niñas morenas Ah ya La niña morenita Esa Del Raymundo De Mica Rescataras La Rochel Juan Para mi amiga La Rochel Juan También para mi Amigo Ray De Mundo de Mica Rescataras También Para Frank de Sena Frank de Sena El lobby Para Maru colecciones También Para toda la gente ¿Vale? Los amo Y nos vemos en un próximo video Ahora sí Amo Saludos a mi mamá A mi papá No, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Ese video se lo voy a etiquetar A mi amiga La Rochel Juan Así que La Rochel Juan A lo que sé que te encanta Halloween Hermosa Así como a mí también Me encanta Halloween Espero que disfrutó este video Tanto como yo Mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Y es que no me quiero ir Es que me encanta el Juan Se acabó Los amo Los amo I love you Chao Espérame Los amo Saludos a todos Chao Si es que No es mala onda Pero no veo Cortero, quito con aceite Ay, tu ojito fuerte Ay, perdón, perdón Quítate las garritas Por favor Perdóname No la vas a poder abrir Voy a tener que irte a Pues vos te dije Con aceite Se te va a quedar con aceite Nada más ¿Te ha ido? ¿Quieres que quita y regresamos? ¿O qué? ¿Sí? No Espérate Vamos a cortar Espérate Espérate Déjalo Déjalo Vamos a cortar Vamos a hacer un corto No, porque me vas a arrancar las pestañas Ay, espérate Así quédate Espérate No te quito ¿Con qué lo vas a quitar? Con aceite Con aceite Con aceite Con aceite A ver, porque No es mala onda Pero me vas a arrancar las pestañas Espérate No, no saqué nada de la casa No Ahora sé lo que sentía mi mamá Cuando no podía ver No, no saqué nada de la casa